Dios, un pensamiento de la palabra del Señor, aleluya, bendito Dios, queremos traer aquel, aleluya, suceso maravilloso, que lo narra el Evangelio según San Lucas, bendito Dios, le adoramos Jesús, gloria a Dios, no se preocupe de esa energía que vamos a seguir adorando al Señor, aleluya ya, cuando llegamos para allá, aleluya, así que siga con esa energía. Aquí, aleluya, con ese bolso de negocio que allá también, aleluya, que nos quiera que vayamos, nos quiera que andemos ahí, adoramos y le invitamos al Señor, aleluya, bendito Cristo, al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, alabanza, gloria a Dios, bendito Cristo, aleluya, capítulo 2, versículo 8, alabado Dios, aleluya. Yo creo que el que escribió ese cántico que dice que de Cristo era Navidad, amado, y del mundo los desengaños, alabado Dios, sabiendo, aleluya, bendito Dios, y sabía también, aleluya, que dice, no cambies a Jesucristo, porque no es de fin de año, si él te ha dado paz, aleluya, si él te ha dado gozo, si él te ha dado alegría, aleluya, ¿por qué, alabado Dios, cambiar a Cristo por algo que es pasajero, amado, aleluya? Es un gozo que solamente usted lo siente, nada más, en un momento, pero sin embargo, el gozo de Cristo es un gozo eterno, aleluya, bendito Cristo, gloria a Dios. Y estaremos empezando a leer en el versículo 8, amado, aleluya, en adelante, alabado Dios, bendito Dios, 2.8. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8, en adelante, alabado Dios, bendito Cristo, gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús, gloria a Dios. Y Señor, gloria a Dios, todos los tenemos, amados, aleluya, dice, si la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en payales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Venieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hasta ahí, amén. Oramos al Señor, Padre, en esta hora te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra fiel y verdadera, Señor amado. Gracias, siga añadiendo salud, bendición y vida eterna en la misma, Padre. Mira, Señor amado, esta lectura que hemos leído, Padre, bendito Dios, basado en ti, Señor amado, aleluya, en tu nacimiento, gracias, Señor. Porque tú veniste un día, Señor amado, naciste, aleluya, moraste entre nosotros, aleluya, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú trajiste las buenas nuevas de salvación para nuestra vida, Señor amado, las cuales hemos recibido, Señor. Gracias, Dios, mira tu palabra, Señor amado, bendice la misma y ayúdanos, Señor, que podamos disponerla, Padre, bendito Dios, como tú lo has puesto, Padre. Gracias, Dios, que tu palabra, Señor amado, edifique nuestras vidas, corrige nuestras vidas, nos destruye y nos anime cada día, Padre, que podamos vivir como para la misma. Gracias, Dios, en tu mano estamos, Padre, en el nombre de Dios te damos gracias, amén y amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, buenas nuevas de gran gozo, aleluya, bendito Dios. Dios, que bueno, amado, aleluya, gloria a Dios. Cuando yo leo esta escritura, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, aleluya, pero yo como que me lleno de regocijo, me lleno de alegría, aleluya. Cuando yo leo esta porción de la escritura, aleluya, bendito Dios, referente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios, algo, aleluya, bendito Dios, que el Evangelio según San Lucas lo describe, aleluya, como una manera, yo digo a plenitud, alabado Dios. Porque si usted se da cuenta, si usted ha leído los otros evangelios, aleluya, solamente Lucas es el que da, aleluya, una explicación completa de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito Dios. Y en esta porción que acabamos de leer, aleluya, bendito Dios, es para llamarnos de regocijo, de gozo, de alegría, amado, aleluya, de que usted y yo hemos recibido las buenas nuevas de gran gozo. Alabado Dios. Así como lo recibieron estos pastores, aleluya, que estaban velando el rebaño en la vigilia de la noche. Fíjese, amado, que el ángel del Señor pudo haber ido y anunciar a toda la ciudad, pero sin embargo, fue a estos humildes pastores, aleluya, a los cuales se les anunció las buenas nuevas de gran gozo, les dice el ángel. Porque se han nacido hoy en la ciudad de David. ¿Y cuál era la ciudad de David? Belén, amado. En la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es el Cristo. Alabado Dios, aleluya. En usted y en mí nació el Salvador, amado, aleluya, el día que venimos a él y que lo aceptamos como el dueño y siguieron nuestra vida, aleluya. Su corazón se convirtió en el pesebre para que Cristo naciera ahí, aleluya. Bendito Dios, mi corazón se convirtió en un pesebre para que el Señor naciera ahí, aleluya. Y a través de ese nacimiento que él obtuvo en mi vida, aleluya, yo soy una nueva persona o alguien diferente, aleluya, que el Señor me ha cambiado, me ha transformado. Yo sé que lo mismo ha acontecido con usted, aleluya. El día que usted aceptó al Señor y lo reconoció como el dueño y siguieron su vida, Cristo vino a su vida y hizo morada en usted, alabado Dios. Y por eso estamos hoy aquí celebrando, amado, este acontecimiento grande, alabado Dios, que lo hemos recibido por fe, alabado Dios. Imagínense aquellos, aleluya, que estaban en aquel entonces presentes y que vieron, pudieron ver con sus ojos, pudieron palpar, aleluya, aquel gran acontecimiento, aleluya. De que el Salvador había nacido, alabado Dios, y no nació en un palacio, no nació, aleluya, en una cuna de oro. Nació, amado, en un humilde pesebre para dar a usted y a mí el ejemplo de humildad, aleluya. Bendito Dios, que aunque él hubiera podido nacer, aleluya, en un palacio, como dije, hubiera podido nacer, en un pesebre de oro, aleluya. Lleno, aleluya, bendito Dios, de toda bendición. Pero sin embargo, nació en un humilde pesebre, amados, aleluya, para darnos a conocer y a usted y a mí, aleluya, que él era el Salvador del mundo. Y que él venía a darnos el ejemplo de humildad, aleluya. Un ejemplo, aleluya, para usted y para mí, de que podemos vivir hoy en día, aleluya, viviendo bajo la gracia y la misericordia de Dios, aleluya. Bendito Dios, darnos a entender a usted y a mí, amado, aleluya, de que él nos ha amado desde la fundación del mundo, alabado Dios. Ese es, aleluya, bendito Dios, ese es el acontecimiento glorioso, aleluya, que debe vivir cada día en el corazón suyo y mío. Alabado Dios, de regocijarnos, de llenarnos de alegría, de gozo, aún en medio de las circunstancias muy difíciles que estas sean, amados. Cuando leemos esta escritura, nos llenamos de gozo y de alegría, porque saber de que Cristo, el Señor, el Salvador del mundo, vino a esta tierra, aleluya. Y habitó entre nosotros, alabado Dios. Se hizo hombre, aleluya, para que usted y yo pudiéramos, aleluya, bendito Dios, ir al cielo. Cristo vino a la tierra para que usted y yo pudiéramos ir al cielo, aleluya. Bendito Dios, a través, aleluya, de ese nacimiento, alabado Dios, si Cristo verdaderamente nació en usted y en mí, amado, debemos de vivir para él cada día. Debemos de vivir agradecidos, debemos de vivir, aleluya, con ese gozo y ese regocijo y esa alegría de saber de que tenemos un Salvador, amado, y que se nos fue anunciada la buena nueva de gran gozo. Alabado Dios. Fíjese, amados, como dice aquí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Alabado Dios sobre su rebaño. Estos pastores, aleluya, bendito Dios, estaban ahí. Alabado Dios, aleluya, como dice, con sus ojos abiertos, aleluya, bendito Dios, velando sobre aquella vigilia, velando su rebaño, aleluya. Alabado Dios, velando, aleluya, para que no viniera el lobo, aleluya, las arrebatara, sino que pudiera, aleluya, cuidar ahí su rebaño, amado. Alabado Dios. Alabado Dios, y a estos humildes pastores, aleluya, que a lo mejor estaban ahí cansados, aleluya. Bendito Dios, sus ojos ya velados por el sueño, pero sin embargo, el ángel del Señor, aleluya, se le aparece a ellos. Alabado Dios, para darles a conocer estas buenas nuevas de gran gozo. Alabado Dios. Yo no sé, amado, cuando usted recibió, aleluya, la noticia, cuando usted recibió, aleluya, la aleluya, bendito Dios, el evangelio de Cristo. Si usted se llenó de gozo, de alegría, cuando usted recibió esas noticias de gran gozo, alabado Dios, que había alguien que le amaba, aleluya, que había alguien, aleluya, que había muerto por usted, que había alguien, aleluya. Bendito Dios, que lo amaba, aleluya, a pesar de su condición, a pesar de su pecado, a pesar, aleluya, que usted estaba viviendo sin fe y sin esperanza, pero a alguien le llegó a usted con las buenas nuevas de gran gozo y le dijo que había alguien que lo amaba, aleluya, que había alguien, aleluya, que le ofrecía perdón, que le ofrecía misericordia para que usted pudiera vivir una vida diferente a la que estaba acostumbrado a vivir, aleluya. Bendito Dios, no sé si en su corazón se llenó de gozo y alegría, pero el mío sí, amado, cuando alguien me dijo que había alguien que me amaba, aleluya, por sobre todas las cosas, aleluya, que él no miraba mi condición, que él no miraba, aleluya, en la condición en la que yo andaba o como yo estaba viviendo, sino que él lo que quería era de que yo le entregara mi vida, que yo la viera a la puerta de mi corazón para él venir y hacer morada, aleluya. Bendito Dios, ese es el gozo y el regocijo que produce, amado, el aceptar a Cristo como el dueño y Señor de nuestra vida, aleluya, el abrir la puerta de nuestro corazón y permitir de que él entre, aleluya, y ya la morada, alabado Dios, es el gozo que produce, alabado Dios, la salvación, amado, aleluya, la salvación produce gozo en el ser humano, alabado Dios, aún, amado, aleluya, a que pasen los años, a que pase el tiempo, aleluya, sin embargo, amado, cuando usted se ha entregado verdaderamente al Señor, eso es lo que produce, amado, gozo, alegría, paz en su interior, aleluya, de saber de que hay alguien que le ama y que le ha perdonado, amado, bendito Dios, y que no miró su pecado, y que no miró su condición, y que no miró, aleluya, como usted vivía, aleluya, sino que le dijo que él le amaba, alabado Dios, por sobre todas las cosas, aleluya, y hoy en día estamos aquí, aleluya, porque estamos agradecidos, amado, por lo que Dios ha hecho con usted y conmigo, alabado Dios, Dios, él nos ha perdonado, y hemos nacido de nuevo, amado, juntamente con Cristo, alabado Dios, él vino y hizo morada en usted y en mí, alabado Dios, y hoy en día estamos aquí, amado, hablando, aleluya, bendito Dios, de sus grandezas y de sus maravillas, le estamos adorando, aleluya, le adoramos, le cantamos, aleluya, porque reconocemos, aleluya, que él es digno y merece de toda gloria, alabado Dios, santo Jesús, Jesús, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, lo rodeó del esplendor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, alabado Dios, fíjese, amado, que aquel gran gozo, aquella noticia, aquella aleluya, que traía el ángel del Señor, no era solamente para los factores, aunque llegó a ellos primeramente, pero sin embargo, dice aquí, que era para todo el pueblo, para que todo el pueblo lo escuchara, para que todo el pueblo supiera, aleluya, el gran acontecimiento que estaba aconteciendo, aleluya, en la ciudad de Belén, aquella pequeña ciudad, aleluya, bendito Dios, iba a ser reconocida por este gran acontecimiento, que el salvador del mundo estaba naciendo en aquel entonces, alabado Dios, en aquella ciudad pequeña, alabado Dios, aleluya, que sería, aleluya, noticias de gran gozo y de regocijo para todo aquel que lo escuchara, alabado Dios, aleluya, estos pastores se llenaron desde el principio de temor, pero sin embargo, aleluya, se llenaron de gozo, aleluya, por el anuncio que les estaba dando el ángel del Señor, alabado Dios, aleluya, es lo que produce la palabra del Señor, amado, cuando usted deja que ella penetre en su corazón, aleluya, cuando usted recibe la palabra del Señor, al principio, a lo mejor no le gusta, alabado Dios, pero sin embargo, cuando la palabra del Señor vaya en lo que viene en su corazón, usted se llena de gozo, de regocijo, ¿por qué? porque sabe de que la palabra lo está cambiando, lo está transformando, amado, aleluya, bendito Dios, porque sabe que la palabra del Señor está hallando cabida en su corazón y ella está cambiando su vida y lo está transformando, aleluya, a la magnitud, aleluya, para que usted pueda conocer más de cerca a Jesús, aleluya, bendito Dios, de saber que hay alguien, aleluya, bendito Dios, que quiere cambiarlo cada día, que quiere transformarlo cada día y que quiere renovar su vida, aleluya, bendito Dios, cuando usted le da la oportunidad a la palabra del Señor, de que ella penetre en su corazón, alabado Dios, estos pastores amados, dieron la oportunidad de que aquella noticia, aquello que se estaba anunciando, entrara en ellos, aleluya, bendito Dios, y llenarlos de regocijo y de gran gozo de aquellos que estaban escuchando, aleluya, el mensaje del ángel lo llenó de gozo y alegría, a lo mejor, como le dije, estaban cansados, aleluya, por la vigilia, porque tenían que pasar ahí, aleluya, toda la noche, velando por su rebaño, alabado Dios, pero sin embargo, esta gran noticia que había recibido, se le había ido todo aquello, amado, el cansancio, aleluya, se les fue, aleluya, bendito Dios, a lo mejor aquello, aleluya, el sueño, pero sin embargo, la palabra del Señor, aleluya, haya cabida en el corazón del hombre y produce gozo y produce paz, amado, alabado Dios, bendito Dios, las buenas nuevas de gran gozo, amado, aleluya, son para usted regocijarse, alabado Dios, aunque muchas veces venga alguien, aleluya, con buenas noticias, aleluya, le diga esto y aquello, aleluya, pero sin embargo, amado, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, aleluya, debemos de vivir confiados en el Señor, alabado Dios, aleluya, que así como recibimos las buenas noticias, amado, aleluya, de que alguien aceptó a Cristo, de que un familiar nuestro se entregó al Señor, aleluya, bendito Dios, o que también otro que ha partido sin el Señor, así, amado, aleluya, las noticias las recibimos, aleluya, con gozo, con alegría, porque sabemos, aleluya, de que el Señor está con nosotros, amado, aún en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que esta parezca, amado, sabemos de que el Señor está con usted y conmigo, alabado Dios, bendito Dios, y que Él ha prometido, aleluya, darnos fuerza, y darnos fortaleza, y darnos paz, aleluya, en medio de los momentos, por muy difíciles que esto sea, alabado Dios, aleluya, aleluya, santo Jesús, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor, alabado Dios, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre, aleluya, bendito Dios, fíjese, amado, bendito Dios, que acto de humildad, alabado Dios, aleluya, y a aquellos que se estaban anunciando a estos humildes pastores, aleluya, bendito Dios, pero no se quedaron con esa curiosidad, amado, no se quedaron con eso, aleluya, de saber, sino que ellos dijeron, pasemos hasta Belén, y veamos esto que ha acontecido, alabado Dios, aleluya, que bueno, amado, aleluya, cuando usted, ese despertar en usted, aleluya, de que usted quiere conocer más al Señor, cuando usted quiera, aleluya, bendito Dios, saber quién es verdaderamente el Señor, aleluya, saber verdaderamente, aleluya, lo que Dios, aleluya, puede hacer con usted y con su familia, usted quiere saber más de él, aleluya, conocerlo más de cerca, alabado Dios, por eso, aleluya, Dios quiere que tengamos esa intimidad, esa comunión íntima con él cada día, amado, no solo un día a la semana, no solo, aleluya, dos días a la semana, aleluya, tres días a la semana, sino todo el tiempo, Dios quiere que tengamos esa comunión íntima con él, amado, para que podamos conocerlo cada día más de cerca, y saber quién es nuestro Dios, aleluya, bendito Dios, porque usted no va a hablar de alguien al cual usted no conoce, amado, sino que cada día conocemos más y más al Señor, por eso, debe perder nuestro corazón ese deseo de hablar de él cada día, y demostrarle a la gente, aleluya, que hay un salvador, aleluya, que nació, aleluya, que vino y habitó entre nosotros, y que aún sigue, aleluya, salvando y alcanzando, aleluya, que su brazo no se ha cortado, que su brazo sigue extendido para seguir salvando, y alcanzando todo aquel que se acerca a él, aleluya, bendito Dios, que ese es el Cristo que predicamos, alabado Dios, un Cristo de poder, un Cristo glorioso, aleluya, que vive y reina por los siglos de los siglos, alabado Dios, mi alma te alabe, y que tiene misericordia del hombre, aleluya, cuando este se acerca a él, y se arrepiente y vive para él, aleluya, y le gusta, amén, ese es el Cristo que nosotros predicamos, amado, un Cristo de poder, aleluya, bendito Dios y de misericordia, gloria a Dios, te adoramos Jesús, gloria a Dios, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de los huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y buena voluntad, para con los hombres, alabado Dios, fíjese, amado, aleluya, bendito Dios, que cántico más glorioso, aleluya, gloria a Dios en las alturas, imaginen el canto de aquellos ángeles, amado, aleluya, que no solo era uno, sino que apareció la multitud, y dice, de las huestes celestiales, aleluya, que alababan al Señor, aleluya, y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, para con los hombres, de buena voluntad, amén, gloria a Dios, es para usted llenarse de gozo y de regocijo, amado, aleluya, bendito Dios, que el Señor nos miró, aleluya, lo miró a usted, me miró a mí, aleluya, como ojos de misericordia, alabado Dios, y vino y habitó entre nosotros, aleluya, bendito Dios, y el cántico de sus ángeles, era para llenarse de regocijo y alegría, alabado Dios, de saber de que el Señor, había demostrado su buena voluntad, y su paz, y su favor, para con los hombres, aleluya, que el favor de Dios, había venido para con los hombres, a través de Jesucristo, alabado Dios, es para que usted se llene de gozo, de alegría, de regocijo, amado, aleluya, de saber de que nuestro Cristo, aleluya, nos ha alcanzado, y nos ha salvado, por su gran misericordia, alabado Dios, que aunque nosotros no éramos dignos ni merecedores, pero sin embargo, estamos aquí, por la gracia y la misericordia de Dios, amado, porque Él, nos ha perdonado, aleluya, y recibimos, las buenas nuevas, de gran gozo, aleluya, bendito Dios, las cuales anunciamos, aleluya, al mundo, de que hay un salvador, de que hay alguien, aleluya, bendito Dios, que está esperando, que el hombre le acuda a Él, que el hombre se arrepiente, y le entregue su corazón, aleluya, y haga de Él un pesebre, para que el Señor, venga y nazca, y alabado Dios, eso es lo que el Señor busca, amado, aleluya, bendito Dios, morar en el hombre, aleluya, que el hombre, bendito Dios, le abra su corazón, y permita que Él entre, alabado Dios, aleluya, bendito Dios, este cántico, amado, aleluya, bendito Dios, es un cántico de gozo, aleluya, de regocijo, alabado Dios, que estos ángeles, aleluya, traían, en aquel entonces, alabado Dios, dejándole saber al pueblo, aleluya, que el acontecimiento, lo que había acontecido, aquel nacimiento, era un nacimiento glorioso, amado, aleluya, que cambiaría, la historia de la humanidad, alabado Dios, y que Él aún sigue cambiando, amado, la historia de la humanidad, alabado Dios, que aún sigue cambiando al hombre, aleluya, bendito Dios, que aún sigue transformando a todo aquel, que se acepta a Cristo, alabado Dios, y le sirve, y le acepta de verdad, alabado Dios, aleluya, que aún sigue cambiando a todo aquel, aleluya, que se acerca a Dios, aleluya, reconociendo, de que sólo en Él hay misericordia, y que sólo en Él hay perdón, aleluya, que aún sigue transformando, amado, a todo aquel, que se deja cambiar, alabado Dios aleluya, su salvador amado, mi salvador, aleluya, vino y nació y habitó entre nosotros aleluya, para darnos a conocer, aleluya su gracia y su misericordia y el favor de Dios para que alabado Dios, aleluya bendito Dios, que él no vino solo por venir, amado sino que vino con el propósito, aleluya bendito Dios, de salvar al hombre y de volver al hombre, aleluya hacia Dios, aleluya, de hacer volver al hombre, aleluya, bendito Dios aunque el hombre había caído de la gracia de Dios pero sin embargo, aquel sacrificio, aleluya aquel nacimiento, aleluya, iba a traer las buenas nuevas de gozo y de paz para todos, aleluya bendito, no solamente para un pueblo amado, no solamente para Israel no solamente para la ciudad de Belén sino para todo aquel, aleluya que le ha aceptado y reconocido, amén y señores, su vida, alabado Dios en este día, amado, regocíjese bendito Dios, que la celebración suya, y mi amado, no sea una celebración, aleluya bendito Dios, de comida no sea una celebración, aleluya sino que sea una celebración de saber que nuestro Redentor es el Señor Cristo Jesús, aleluya bendito Dios, y que él vino a esta tierra por usted y por mí aleluya, para que usted y yo pudiéramos, aleluya, ir al cielo alabado Dios, permanezcamos sirviendo al Señor, y él es a él cada día amado, y dejemos de que la gracia y la misericordia de Dios, resplandezca sobre usted y sobre mí cada día, permitamos, amado que el Señor siga morando en nosotros aleluya, y demos, aleluya, testimonio le quiere que vayamos, de que el Señor mora en nosotros, y compartir esta buena nueva de gran gozo, amado que así como aquellos pastores fueron hasta Belén, aleluya y se dieron cuenta, alabado Dios y adoraron al niño, aleluya cuando lo vieron en aquel pesebre bendito Dios, porque sabían de lo que les había dicho el ángel no era, amado, aleluya, algo bendito Dios, que ellos querían vivir era algo, aleluya, que ellos querían ver con sus propios ojos, aleluya bendito Dios, y era ver, aleluya de que había un Salvador de que había nacido en aquella ciudad alabado Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres alabado Dios, dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dieron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado alabado Dios, aleluya Dios nos ha manifestado su gloria amado, Dios nos ha manifestado su poder y su misericordia y su gracia, aleluya cada día podemos ver no solamente en nosotros sino en los que nos rodean podemos ver la misericordia y la gracia de Dios, aleluya de saber de que el favor de Dios está con usted y conmigo alabado Dios que aunque no éramos dignos ni merecedores de la salvación pero sin embargo hemos recibido ese favor no merecido, amado a través de la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús alabado Dios y que estamos aquí en este día celebrando, aleluya y regocijándonos en este gran acontecimiento amado, aleluya de que nuestro Salvador vino a esta tierra aleluya por usted y por mí alabado Dios y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que lo vieron se maravillaron de que los pastores les decían alabado Dios aleluya fíjese amado bendito Dios como no llevar una noticia tan grande como esa amado poderoso Dios como no ir amado aleluya llenarse de gozo y de regocijo y de llevar aleluya algo tan grandioso glorioso que había acontecido amado bendito Dios no solo quedarse ellos como eso aleluya que estaban viendo y que habían aleluya bendito Dios habían recibido sino que ellos querían llevarlo a los demás estos misioneros amados estos pastores fueron como misioneros aleluya llevando aleluya aquellas buenas nuevas de gozo que había recibido alabado Dios haga usted lo mismo amado lleve usted las buenas nuevas de gozo lleve usted las buenas nuevas aleluya todo aquel aleluya que usted lo ve vagando sin Cristo sin esperanza llévele aleluya a esta palabra llévele aleluya esas buenas nuevas de gozo que usted ha recibido al aceptar a Cristo como el dueño señor de su vida aleluya que usted y en mí también haya ese regocijo y ese gozo de que otros vengan a los pies de Cristo amado aleluya de que otros reciban lo que usted ya hemos recibido amado ese debe ser el mayor anhelo que haya en su corazón y en el mío de saber aleluya de que nuestros familiares nos rodean nuestros vecinos aleluya están en la mano del Señor aleluya y que cuando tengamos la oportunidad aleluya podamos testificarle de Cristo aleluya de saber de que hay un Salvador aleluya bendito Dios que nos espera con sus brazos abiertos que un día lo hizo con nosotros amado y aceptamos y sigimos que sí a ese llamado y hoy estamos aquí alabado Dios hoy estamos aquí adorando y hablando de nuestro Salvador amado aleluya de ese acontecimiento glorioso y de las buenas nuevas de gran gozo alabado Dios que amado aleluya regocijo tan grande el cual usted y yo podemos sentir alabado Dios son buenas nuevas de gran gozo amado que han entrado en nuestro corazón aleluya y las cuales me acedecerán aleluya bendito Dios ahí para regocijarnos y para alegría aleluya para que podamos gozarnos aleluya y regocijarnos alabado Dios de saber de que ese acontecimiento grande amado aleluya bendito Dios es algo de gozo y de alegría para usted y para mí alabado Dios de saber de que nuestro Redentor vino aleluya y nos alcanzó a usted y a mí alabado Dios de saber de que aquel niño aleluya nació en el pesebre aleluya y que era nuestro Salvador alabado Dios que la buena nueva que usted ha recibido amado aleluya quédese con ella dentro de su corazón aleluya y aguárdenas ahí amado aleluya y cuando tenga la oportunidad compártala con otros alabado Dios para que otros también reciban esas buenas nuevas de gran gozo buenas nuevas de gran gozo amado aleluya fueron anunciadas para estos pastores aleluya los cuales la llevaron a todo el pueblo para que el pueblo recibiera aleluya bendito Dios de saber de que el Salvador había nacido alabado Dios su corazón y el mío amado ha sido el pesebre donde nuestro Salvador ha nacido alabado Dios aleluya que el siga ahí amado morando en su corazón y en Dios que el siga ahí aleluya morando amado aleluya y transformándonos cada día cambiándonos y renovándonos cada día para que usted y yo podamos ver la grandeza y la gloria de Dios cada día que podamos ver amado aleluya como los nuestros también vienen a los puestes de Cristo aleluya los cuales nos tenemos presentados y los tenemos en oración delante del Señor alabado Dios regocíjese regocíjate y canta moradora de Sion aleluya porque grande es en medio de ti el Santo Israel bendito Dios el Salvador del mundo amado bendito Dios vino y habitó entre nosotros aleluya y ahora nos ha llenado de su gozo y nos ha llenado de su paz para que usted y yo podamos aleluya regocijarnos en él y darnos cuenta aleluya de que hay un Cristo de poder aleluya que nos ama a pesar de todas las cosas aleluya y que sigue ahí amado aleluya guiándonos y dirigiéndonos cada día para que podamos vivir para él y saber de que vamos a morar por él por toda una eternidad amén así que el Señor le bendiga y regocíjese aleluya y canta aleluya salvadora aleluya porque él es dios sobre todas las cosas aleluya amén gloria a dios vamos a hacer la parte que le bendiga que le bendiga le bendiga